Recordarle al hombre bueno Gracias a su santidad Por visitar mi país Por ese beso de amor A la tierra en que nací Gracias a su santidad Por incluir Paraguay En tu guía pasora Divino gesto inmortal Papa, Padre Santo Día del Señor Papa, Padre Santo Signo del amor Papa, Padre Santo Guía del Señor Papa, Padre Santo Papa, Padre Santo Signo del amor ¡Gracias! 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 Papa, Padre Santo ¡Gracias! 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 Padre Santo